¡Bua! A todos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro Road to Gold Después de dos semanas sin subir Road to Gold Por fin subo Road to Gold, madre mía, un cúmulo de cosas que hizo que no subiera Road to Gold Voy a silenciar al puto chaval este que está escuchando música Y vamos allá, la verdad es que veo gente que le gusta Y si os gusta el Road to Gold yo evidentemente lo subo, hago un esfuerzo porque el Ghost cada vez me gusta menos E intento traeros un buen contenido al canal, pero nunca pueden salir buenas partidas Por cierto, es el mapa de los DLCs y si os digo la verdad, he jugado como mucho una vez a este mapa Una vez, eh, una vez he jugado a este mapa Y lleva ya el DLC como un mes, ¿sabes? Pero... Este es español ese, me daba la sensación de que era español Tengo que campero, campero chaval Vale, 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 están las... ¡Eh! ¡Uh! Qué suerte chaval, madre mía, madre mía, qué suerte Madre mía chaval Madre mía, madre mía Es como decir... El Call of Duty hoy quiere que te saques algo y te quiere mucho Pero me acaban de ver Y voy a hacer la de... Vale, por aquí no se puede saltar, de puta madre Cinco Cuatro Tres Dos Uno Algo va a petar y no lo sé He visto a ese pavo al fondo, pero como que no, ¿sabes? Como que pilla un poquito lejos Hostia, hostia, hostia No me conozco el puto mapa Vamos ¡Me cago en todo, tío! ¿Dónde coño me venga, tío? Justo cuando me giro Nada pasa el pavo Me cago en la puta racha de 7 Bueno, bueno Está bien, está bien Hay que admitir que nunca está mal una racha de 7 para empezar Podría haber estado mejor Pero como que son proporciones dos Son tope buenos Son los DLC de la gente más buena Y lo que me toca a los cojones Que no se puede hacer nada Para... Como en el Waford 3 Había una opción de quitar los mapas Pues en esta no lo hay Y me toca a los cojones que no lo haya A ver si el pavo muere No hay igual, van Por lo que podemos observar ¡Ay! Este tío muere Ahora mismo estoy en territorio muerto En territorio de decir De decir Me voy a callar Y voy a escuchar los pasos La mía Man, estoy más muerto que falete ¡Muuu! Es que no tendría que acuchillar mucho Porque esto es un ratuol Y tengo que matar al arma Pero las circunstancias Son las que son Y si tengo que morir Voy a morir Pero... ¡Mira, tío! Me cago en la puta ¡Eh! ¡Eh! Está bien, está bien La verdad es que Tiento no cabrearme Pero cuando toca los cojones Pues me cabreo Pero tampoco va tan mal la partida Y tampoco me están matando Decir ¡Joder, tío! ¡Qué puta injusticia! Pues no ¡No! 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 No es así, no es así Vamos allá Vamos a ir por Bravo La verdad es que... La verdad es que este muere Y este... ¡También! ¡Ah, tío! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Me mata! ¡Ay! 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 Bueno Bueno Vale Perdón, Bravo Vamos a ir Por aquí ¡Ay! 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 Esta vez sí que ya no ¡Azca! Con la puta Ripper asquerosa Pero es que no estaba Es que me jode Esta vez sí que me jode Porque no estaba Y si no estaba No, 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 no No quiero marcarla Toma La misma de antes Hijo de la gran puta ¡Ay! ¡Coño! Esta vez sí que no ¡Pero de mierda! Ya estamos Ya me están tocando los cojones ¿Os parece normal eso? ¿Os parece normal eso? ¿No me parece normal a mí? Un pavo Con la puta Ripper En plan ¡Eh! ¡Eh! Tengo unos papis ricos Y me compran los DLCs ¡Eh! Y os jodéis todos Porque voy a campear En esta esquina ¡Eh! Hijo de la gran puta Sigues ahí, ¿no? Cabronazo Tiene un nombre En plan ¡Azca! Te campeamos hasta La polla Normal No era ese Toma Mira, 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 mira Mira, mira, mira Voy a hacer la de La de la La de la águila Chaval Esta es la de la águila Y ahora como más Me muero Por lo cual No voy a asomarme ¡Eh! ¡No! Mira que lo he visto Mira que lo he visto Messi zoom Otro con la Ripper Otro con la Ripper Que puta Encima con esa mira asquerosa Me mata, tío Y es que ¿Qué dices? A ver A ver, a ver Que puta mierda R-Spawn me estás contando, tío Ay, madre mía De una partida guapa 12-3 Pim, pam, pum Nada Un 18-8 Por un Puto Gilipollas con la Ripper 3-2-1 Esto peta ya, ¿no? Me estás diciendo ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¡No! ¡Hostia! Me ha ocupado más la mira Que el personaje Jejeje Venga Mira, lo veo Y viene Azka Encima Coño, hace este pavo, tío El que vaya es un normal Otro puta mierda de R-Spawn ¡Otro puta mierda de R-Spawn! ¡Otra vez! ¿Qué puta mierda Le responde ese, tío? Madre mía Madre mía A ver Muchos pasos Aquí está, aquí está ¡Aaah! Vaya grito más gay Acabo de sacar Del puto fondo del alma Azka, no me jodas Azka Ah, que no es Azka ¡Eh! No es Azka Vamos Menos mal Creía que había sido Azka No sé por qué, pero Si no es Azka Me la trae floja Mira, 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 mira Mira a campero Campero asqueroso, tío ¡Qué campero asqueroso! ¡Todos con la Reaper! ¡Todos con la Reaper! ¡Vamos! Está de moda la puta Reaper Pero que encima ¿Qué coño hacía La que me... ¡Toma! ¡A tomar por culo Azka! ¡Ja, ja! Tu puta madre Cabrón Venga Mesizú Y diréis ¡Pitter, tío! Estás campeando ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Está haciendo la del cabronazo Campero asqueroso Venga, ahí me voy a mover ya Es que me muevo y muero Es que me muevo y muero Esto es puta mala suerte Me quedaba campeando Medio segundo más Y lo mataba Esto es el puto Karma O no sé qué coño Es, pero el Call of Duty Ghost Me odia ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, voy a ir por... Voy a ir rodeando el mapa Venga, tiranme el puto arma Ah, chaval Voy a ir rodeando Lo que se viene haciendo el mapa ¡Wow! ¡Oh, my God! Se ha cagado en mí ¡Oh! Competitive Player ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y hay ants Vale, vale Tengo uno a la derecha Tengo uno a la derecha ¡Aaah! Vamos a entrar por aquí Tienen Oracle Y sé que me están viendo Lo preveo Lo preveo Y tengo caquita La verdad es que Tengo caquita ¡Uy! Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver No se puede ir por aquí Pero por aquí sí Y por aquí podemos hacer La de... La del asqueroso Asomado en la ventana Así, sin más La del campero asqueroso Venga Venga, muerto Enlace de Satcom activado Enlace de Satcom activado ¡Venga! ¿Pero qué me estás contando? No Esta, esta me la veo Se estaba tirando en el suelo, tío ¿Qué? ¿Cómo me estaba viendo El hijo de la gran puta? ¿Cómo me estaba viendo El hijo de la gran puta? El Oracle hace tiempo Ya que la han tirado Así que no me la cuela La del Oracle No mata esta mierda Es que, es que no mata ¡Ay! ¡Otra vez un puto perro! ¡No! ¡Ares un lobo! Porque hay papis ricos en casa Me cago en todo, tío Me cago en todo Jugar a los DLCs es cáncer Es lo peor que puedes tener Todo el mundo con sus perritos Todo el mundo con sus lobitos Todo el mundo con todo comprado Es un por todo el mundo Pro player asqueroso Y sobre todo Campeando en esquinas Eso es Buena, buena Ahí, ahí Que se note que tiene esa calidad Calidad para jugar en Call of Duty Para... Para defender la bandera Madre mía Joder, la gran puta, tío ¡Ay! Me asumo No, eh Venga Venga, tú asúmate Tú asúmate que pillas Pillas más que otra cosa Cabrón Madre mía Y me mata Y me mata, tío Y me mata, tío Madre mía Puta mierda Puta mierda ¡Me vuelvo a matar! ¡Gilipollas! ¡Hostia! Todo el mundo con la Reaper Todo el mundo con AK Yo con una mierda de K7 Coño, ven Cogí la K7 Hostia, tío Está al fondo Está al fondo 3, 2, 1 Está al fondo, tío Es inevitable eso Que es del fondo Tiene que estar al fondo Por cojones Campero Campero, campero Campero, campero Venga, a tomar por culo No lo voy a matar Me voy a matar Es pura lógica Es ley de... De todo, tío Ley de todo Vale 1 Y ahora ¿Qué coño peta? Pero Estoy yendo Estoy yendo ¡Mira, tío! Y me lleva los chalecos Coño No me jodas No Esto ya no Esto es que lleve ya putos chalecos Venga, tío Y muere justo cuando me mata Es que no Es que Cada vez me enfado menos Porque me indigno más Y paso de gritar ya tanto, tío Es que no entiendo No me llega a entender En la puta cabeza ¿Cómo coño? Me hace la... Aquí me la hago Me la hago Una ¡No! ¡Te ven los putos chalecos! ¡Coño! Hijo de la gran puta, tío Hijo de la gran puta, tío 31, 22 Estos mapas dan sida Ya está Si os tengo que recomendar algo Juegar al League of Legends Es la puta polla Acabo de volver a morir Es que acabo de volver a morir Es que Esto ya es culpa mía Esto ya es culpa mía Por ser subnormal Por ser subnormal Es culpa mía ya ¡Hostia! A ver A ver, gente Yo iría por aquí Ahora iría por aquí Y aquí debe haber un tampero asqueroso Osidoso de la mierda No hay nadie El puto cohete ya está volviendo a caer Este lo mato Le he hecho la de antes Al cabrón Tengo miedo porque voy Tengo miedo Ahora mismo tengo miedo Porque le respawn La putosida La putosida le respawn De este juego De este mapa De este todo Entonces pues Como que Acabo de ver a uno ahí Que me acaba de matar Me la acaba de liar Pardísima, tío Me la acaba de liar Pardísima Hostia Ahí soy un Madre mía Madre mía Cojones Uah, tío Putos pros que no son de mierda Y menos mal que hemos ganado la partida No, no Bien Hostia Coño El survival Entre las casas Que se habrá piraol Ay, ay El azca se ha pirado Ay, tenía que ir a comer La papilla El cabrón Bebé de mierda Es un normal Se ve que no se sacaba una mierda Ya ha tirado el cable Como todos los cabrones Venga Vamos 35-26 Coño La verdad es que no me he enfado mucho En este Ratugol Pero es mejor Muchos estáis acostumbrados A que me enfade Y a que De gritos Pero cuando las cosas salen Más o menos bien Pues tampoco Hace falta cabrearse tanto Porque no tiene lógica Cabrearse cuando algo va bien Así que este es el video de hoy Espero que os haya gustado Si ya habéis llegado hasta aquí Pues comentar Patata Y darle un like al video Ya que estáis Un saludo a todos Me despido Y nos vemos Y eso en otro live La semana que viene Del Ratugol Hasta la próxima Chao